¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos con Anastasio Gallego, que es un español ecuatoriano ya con tantos años en Ecuador. 55. Más ecuatoriano en español, ¿no? ¿O por ahí? ¿Cuándo íbamos? La madre patria nunca se olvida, ¿no? Sí, no, no se olvida. Están las raíces. Las raíces del árbol. ¿Ha sido rector de la universidad, de una universidad en Guayaquil? Pro-rector de la Universidad Santa María, en Guayaquil, Campo de Guayaquil. Está jubilado y está de visita en España para visitar a la familia y esas cosas. Cuéntanos un poco, ¿cómo está la situación en Ecuador? Bueno, la situación... A lo mejor me sale el defecto del profesor, que es comenzar a dividir en partes. La situación económica... Bueno, salimos como todos de la pandemia, con más muertos de los que dice la prensa. Yo mismo hice una estadística del número de muertos de funciones inscritas el año anterior y las inscritas de ese año. Me faltaban como 60.000. ¿60.000? Sí. Las imágenes que vimos aquí, en aquella época, recuerdo de los cuerpos tirados en Guayaquil, eran terribles. Sí. Solo que habría que quitar la palabra tirado. Porque la gente lo que hizo fue sacarlos a la calle y quemarlos porque nadie se atrevía a recoger. Tanto que llegaron a nombrar un cuerpo de ejército para que recogieran cadáveres y ni siquiera ellos se animaban. Volvieron. Volvieron. Sí. O sea, una persona conocida mía, por ejemplo, tuvo a su tía, se falleció por COVID y mientras venían a recoger el cadáver, con todas las restricciones que había, lo tuvo una semana en la bañera en su casa con hierro. Pero bueno, eso pasó dejó sus secuelas en todos los aspectos. O sea, en el aspecto humano, en el aspecto social, llegó un momento entre enterrar cadáveres en cajas de cartón, ¿no? Pero también los negociados con la compra de mascarillas, con la compra de equipos, de respiradores, etcétera. Se habló de un reparto de hospitales, o sea, la corrupción, como bien dicen, desatada, ¿no? Pero además, evidentemente, la paralización también económica. Y esto en un gobierno que había sido el cambio del anterior, un gobierno de un esquema neoliberal total. Un mes antes de empezar la pandemia, el ministro de finanzas pagó una parte de la deuda externa, antes de que venciera, pagando los bonos al 100% de su valor. Después decía que no había dinero. Estamos hablando del presidente Lenín Moreno. Eso trajo también una desinstitucionalización del gobierno. O sea, mediante un referéndum amañado realmente. Se cambió, se creó una comisión que cambió el poder judicial, que cambió el sistema económico, al más puro estilo que uno lo puede ver en los libros. No estoy poniendo en este momento una carga moral ni cosas por el estilo, están los libros, ¿no? No, ¿verdad? Y con ese gobierno, terminado ese gobierno, fue elegido otro hace dos años, que en su misma naturaleza uno ve que piensa que en el parlamento un banquero lo puso. Si no sé cuerpo mal. Así es. Pero además, el inconveniente, si tuvieras un político, es que una Cámara de Diputados, que ayer llamamos Asamblea Nacional, es el nombre oficial, de 137 diputados, él sacó 18. Entonces, no tenía ninguna fuerza, porque además no hizo pactos con otras fuerzas políticas para llegar a tener un mínimo, digamos, que haga el país gobernable. Entonces, el Congreso se convirtió en una especie de mercado persa, porque era como se negociaban los votos. Solamente un partido, y trato de ser lo más objetivo posible, no perdió ningún diputado en el tiempo del Congreso. Otros, otros se dividieron en dos, votaron por unos por favor del gobierno, otros en contra, de tal modo que se creó una desinstitucionalización, que uno dice eso es imposible. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, un día públicamente, habló de los narcogenerales, ligados, lógicamente, generales de la policía, ligados al narcotráfico. Nadie del gobierno dijo una de los narcotráfico. Nadie del gobierno dijo una palabra. Incluso nadie de la policía dijo una palabra. Las cárceles están en manos de la policía. Superamos los 500 muertos en las cárceles de una forma total y absolutamente violenta. Las cárceles, en buena parte, están dirigidas por presos y por bandas de narcos. ¿Qué te habla de esto? De un gobierno que había suprimido al Ministerio de Justicia encargado de las cárceles y le entregó las cárceles a la policía. ¿Por qué, ante esa situación, ha tenido que convocar a la policía? Ante esa situación, hay una salida constitucional que se llama la muerte cruzada. Llamo a la muerte cruzada, se convocan elecciones para presidente y vicepresidente y para legisladores asambleístas. Pero, durante el tiempo que media entre la convocatoria a elecciones y la posesión del nuevo presidente, el presidente actual gobierna mediante decretos, leyes de emergencia económica. ¿Y en ese periodo estáis? En ese periodo estamos. ¿Hasta cuándo? Hasta me parece que es el 10 o el 20 de agosto, que son las elecciones. Pero, se habla de que se pretende privatizar el seguro social mediante decreto. Concesionar las explotaciones petroleras. Y acaban de firmar un documento de canje de deuda externa por un fondo que preserva las Islas Galapagos. Pero, un fondo que es administrado por una directiva de 11 personas, de las cuales 5 son del Estado. Y 6 son de órganos que están fuera. Y ese dinero está en bancos norteamericanos, por solo. ¿Hay esperanza de que la izquierda pueda retomar el gobierno? Buena palabra, porque es una buena pregunta. Yo te diría que este rato, lo que se llama la Revolución Ciudadana, lista 5, es la que daría que la del anterior... Lista 5 es el partido. Se llama Revolución Ciudadana. Ajá. Y como se vota por números, la lista de diputados en lista cerrada, uno vota por la lista 5. ¿Y ese sería el antiguo partido de Correa? Sí. O sea, que Correa, si gana los suyos, podría volver. Podría volver mediante reformas legales. Porque Correa está condenado, según algunos, por haber robado 70.000 millones de dólares, la locura. Pero la sentencia examinada, por ejemplo, por el juez Baltasar Garzón y por otro famoso penalista argentino, Zaffaroni, el argumento que da el juez es por influjo psíquico. Sí. Un influjo psíquico. Sí. Que hizo que otros colaboradores robaran. ¿No? Entonces, es una especie de, yo te diría, tratando de ser los más objetivos de burla. Por ejemplo, han emitido dos órdenes a la Interpol de busca y captura, pero la propia Interpol las ha rechazado porque dicen que no hay ningún motivo. ¿Correa sigue estando aquí en Europa? Sigue en Bélgica, pero está muy en contacto con el famoso grupo de San Pablo, que es, digamos, la corriente progresista de América Latina, en el que está Lula, está Mujica, en fin, está Petro de Colombia. La línea progresista, que uno puede ver, me ha llamado la atención estos días viendo la televisión, que aquí se habla de Sanchismo. Sí, mucho. Claro. Malvado Sanchismo, a la derecha. Pero también Chavismo, también Correísmo. Correísmo. Ahora ya se está hablando de Petrismo, que uno ve el mismo esquema. Cuando es, uno puede verlo en la derecha, yo nunca he hablado, nunca he oído hablar de simplificar un movimiento político con la palabra puede ser de un líder. Pero, allí, yo te diría que quien ha creado esa gran imagen va siendo la derecha. Aquí también. Te pongo un ejemplo. Se intervino la Universidad de Guayaquil, que es la más grande, se nombró un rector, y en el discurso de toma de posesión del rector dijo que su misión era descorreizar la universidad. Sigue muy presente. Vamos al ámbito religioso. ¿Cómo ha repercutido la pandemia en la Iglesia Católica? Yo te diría que un primer elemento es un crecimiento casi explosivo de una religiosidad popular. Te explico, hoy cualquier persona todos los días te dice, bendecido Dios, que Dios te bendiga. Das una limosna a una persona en la calle, que Dios le bendiga. Hasta en grupos políticos, uno en el chat, te hablan de un bendecido Dios. O sea, hay un crecimiento de religiosidad que no quiere decir institucional. Religiosidad popular. Sí. Que pueden manifestarse mediante corrientes, por ejemplo, de las iglesias evangélicas pentecostales. Y que no siempre se traduce, por ejemplo, en práctica religiosa dominical, por ejemplo. O sí. Sí. O sea, el crecimiento, por ejemplo, de iglesias evangélicas es muy grande. O sea, que a diferencia de Europa, en Ecuador, aquí redujo. No. El efecto de la pandemia fue reducir drásticamente en muchos sitios la práctica religiosa habitual de la Misa de los Domingos. Aquí el contrario. Claro. O sea, ¿qué explicaciones puedo dar yo? Y son explicaciones mías. Si tú vas al hospital y no hay medicinas. Ajá. Si te dan citas para dentro de un año. Si la comida sube todos los días. Si hay despidos sin indemnización. Como pasó con el tema de la pandemia. Se rebajó el suelo a todos los funcionarios públicos y privados un 20%. O sea, quieres decir que solo les queda a Dios. Solo les queda a Dios. Entonces tienes que ir al agua bendita. O a Jehová, o Yahvé. ¿En vocaciones eso se ha notado también? En vocaciones... Yo veo que va creciendo. Por ejemplo, el seminario de Guayaquil. Me parece que este rato tiene 80 seminaristas. ¿No? Y viene de menos. Claro. Razones que uno ve después. Es un clero muy clericalizado. O sea, al seminarista le gusta ir con sotana, con las acuellos. ¿No? En la iglesia. Pero de ahí, por ejemplo, los temas sociales. ¿No? Eso, como en todas partes, yo creo que los han formateado en los últimos 40 años de una determinada forma de ser funcionarios de lo sagrado y ya está. Y se contentan con eso. Y les cuesta mucho romper. Que ese es el esquema, por otro lado, que quieren romper Francisco, ¿no? Sí, claro. Indudablemente. Pero... Cuando uno... Puedes ver socialmente... Si tú a la gente le dejas sin gritos, se queda como desangilada. Eso, por lo menos, es mi experiencia de 55 años en América Latina. ¿Y no se puede compaginar las dos cosas? El problema es cómo lo hacemos. ¿En qué sentido? Hablo de Ecuador, sobre todo. La procesión del Cristo de Consuelo en Guayaquil, el Viernes Santo, mueve más de medio millón de personas. ¿No es verdad? ¿Una Semana Santa aquí o...? No, pero allí tú ves más el tema de la penitencia. Es el Cristo de Consuelo. No tiene nada que ver con la iglesia. ¿Qué dice la ley? En otra provincia, en la Virgen del Cisne. Eso es intocable. En una de las iglesias que en una oportunidad vivo aquí, una vez al mes hay la Misa del Emigrante. Ese día, ese día, ese domingo, la gente está... la iglesia está reventada. ¿No? Claro. ¿O compagináis bien las dos cosas? ¿Lo popular y lo reivindicativo social con los emigrantes o no? No, pues uno puede ver que un pensamiento muy... que yo lo he visto también acá. Lo que más pena te da es que la gente más pobre vota a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Explicaciones hay un montón. El discurso, llamémoslo, neoliberal en lo económico y neoconservador en lo cultural. ¿Sí? Peca muy bien en la gente. O sea, ¿por qué voy a dar de comer al pobre? Ese es un vago. Darles de comer a los pobres, el bono de la vivienda, el bono de la comida, es algo que me lo están quitando a mí para dárselo a estos vago. Pero eso significa en muchas ocasiones perder la conciencia de clase y la memoria. ¿De dónde venimos? Totalmente. ¿Quiénes han sido nuestros padres? ¿Dónde están nuestras raíces? Totalmente. Yo llevo 55 años fuera del país. Yo salí de Ecuador, perdón, de España, teniendo que sacar un permiso militar para salir del país. Porque no había curado la bandera. No tenía la idea que después el cónsul allá me dijo, no te preocupes. Yo voy a votar varios de Madrid, no voy a nombrar. Que voten a la derecha, no lo entiendo. Todo el cinturón rojo, todo el cinturón rojo. Entonces me pregunto si el discurso no lo hemos trabajado suficientemente aún en las celebraciones de la fe. ¿Cómo ves la iglesia aquí? ¿Has podido captar alguna situación? Bueno, yo creo que decía Juan Luis II hace años, el teólogo jesuita, lo oigo. Llegan tiempos en que la iglesia solo le quedará la fuerza del Evangelio. Y uno lo va anotando. Antes tocabas a un obispo y eras el comulgado. En Ecuador metieron presos a 16 obispos y no pasó nada. Mataron a Romero en América y no pasó nada. Se les perdió el respeto, digámoslo así, a las autoridades religiosas. Las razones o no razones, puede haber, viene la ola contra los curas. Mira la que les está cayendo a los jesuitas en Bolivia, por ejemplo, en Chile. Pero con razón. Ya. Se lo han buscado de alguna manera, es decir... Claro, pero a nivel popular, todos los curas son iguales. Ya. Ya. Entonces, ¿por qué va a tener que hacerle caso al cura? Sí. O sea, la pérdida de credibilidad por la pedigastia está llegando también allí. Sí. Aquí, aquí es... Mira, tú piensas por ejemplo, Santiago de Chile, lo que pasó en el día. Lo que ha pasado en Estados Unidos, que con mucho dolor, indudablemente, yo lo veo, personalmente, lo veo con mucho dolor. Pero veo también que... La expresión que me pasó una vez en Jamaica. Pregunto en Kingston, oiga, ¿dónde queda la catedral? Y me dijeron, mire allí. Me señalaron, fui y entré, digo, esto no me huele. Ya le pregunto al señor, ¿esta es la catedral católica? Digo, ah, no, la catedral católica es aquella capillita que hay allá. ¿Y dónde estarían mandados? Estaba en Kingston, en la ciudad, en un barrio. Sí, pero ¿a otra catedral? No, pero una capilla. Ya. Después, hablando con... Le comentaba esta cosa al arzobispo. Me dice, claro, tú eres español y vienes de América Latina. Aquí, por ejemplo, cuando hay un acto oficial, quien es invitado a los actos oficiales del gobierno, su majestad en aquella época, es el arzobispo anglicano. Al católico no nos lo han preguntado. ¿Por qué? Dice, mi dios existe en cinco mil miembros. Ya somos minorías. Me decían, tú no estás acostumbrado a ser minorías. Pero a eso la realidad nos va acostumbrando. O sea, te imagino aquí, si me acuerdo, un poco menos, pero nos va llevando a eso, a ser levadura, a intentar ser levadura. Lo cual quiere decir que hay que reconvertir toda la estructura. Claro, yo suelo decir que nos dijeron que éramos sal de la tierra y luz del mundo. Pero queremos que sea esto una salina. Y tú en la comida le pones un poco de sal y le das sabor. Bueno, la pregunta no es si hay mucha sal, sino si damos sabor a la sociedad en la que vivimos. Pongo el ejemplo de nuestro país, de Ecuador. Tú le dices a alguien que el presidente es del Opus Dei y no entiende. ¿Cómo es eso? El presidente, digamos, el miembro del Opus Dei, el día de la oposición, curó con la mano sobre la Biblia. De que iba a cumplir la Constitución. Y bueno, le han excursado un montón de veces de violar la Constitución. Entonces, la gente te dice, ¿de qué me sirve? Me sirve más el que es evangélico. Porque es más consecuente. Caso de Brasil, por ejemplo. Hablando en política. El bloque evangélico. Puede ser una de las causas del surgimiento, del crecimiento del evangelismo en toda Latinoamérica. Claro. Que la gente empieza a darse cuenta que son consecuentes o más consecuentes. Hasta que comienzan a aparecer las cosas. Yo llevo años trabajando en el movimiento ecuménico. Y un día le di al secretario general del Consejo Latinoamericano de la Iglesia. Éramos muy amigos. Porque ya no es secretario. Y le digo a este lío del celibato en la Iglesia Católica. Y que a veces en la Iglesia Evangélica le echamos de menos. O sea, tú no sabes los líos entre que si la mujer del pastor maneja la Iglesia o cuidadito el pastor si le mira a alguien de su congregación. Ahí es el problema. Ya. ¿No? ¿Cómo puedes recuperar? ¿Cómo crees tú que puedes recuperar la credibilidad perdida la Iglesia Católica después de la plaga, de la pederastia? Mira, yo creo que es con el testimonio, con el testimonio de vida. Mira, yo trabajo en un hogar de Cristo y no estoy haciendo publicidad. Es una asociación... Una organización... Caritativa... De la Ig... No quítale esa palabra. Es de una iglesia en salida en las periferias. ¿No? Está mejor definido. La Iglesia Católica vive y trabaja en lo que casi no es Huelo, donde viven 300.000 personas. Tiene tal prestigio, el fundador, el que venía de Chile, fue el padre Paco Francisco, un jesuita de Valencia. Perdón, de Granada. Después le siguió el hermano Roberto Costa, que era un hermano coadrector jesuita de Gandía. Y llegó a tener tal prestigio, que conversando de los problemas que hay en el barrio. Es un barrio... Estoy hablando de donde viven unas 300.000 personas. Dice, nunca hemos sido asaltados. Nunca nos han robado por la calle. Porque conocen Hogar de Cristo. Y respetan. No venimos. Estamos aquí. Y en eso... Yo diría que habría que hacer una publicidad de que... que no es su dirigente, digamos, es Eduardo Vega, un jesuita colombiano extraordinario. Muy ligado al famoso Paco Rus, de la Comisión de la Verdad de Colombia y del CINEP en Colombia. Y un grupo que lleva esto... Yo te diría que el lema... Es decir, nosotros no salimos de las periferias porque estamos en las periferias. O sea, que enganchan perfectamente con la dinámica, con el proceso que el Papa quiere imprimir a la Iglesia en general. No se ha hecho ninguna capilla en todo el barrio. Hay las parroquias. Se procura, digamos, trabajar en conjunto. Pero el respeto que la gente tiene a hogar de Cristo. Como le dicen vulgarmente, la casita de cura. Que empezó con unas casas de caña. Hoy día se trabajan unas 120 personas. Más las comunidades. Esa Iglesia, allí y aquí, que también hay ese tipo de Iglesia, sigue siendo muy minoritaria dentro de la propia institución. ¿Cómo cambiar a la otra parte? Pues... Yo vuelvo a la salud. Yo quiero tener en Montesinaí un salero enorme o quiero dar sabor a vivir en esa barra. ¿Cómo se hace eso con las estructuras? Habrá que crear otras. Por ejemplo, te digo lo que te comentaba antes fuera de cámara con Monseñor Gonzalo López en el vicariato de su cumplidor. Una Iglesia comunidad, pero comunidad con consecuencias. El obispo dijo, no, aquí yo no soy solo. Él decía, en plan de brome riéndose. Ojo, que aquí os podéis ir todos menos yo, que soy el obispo. Yo no me puedo ir. Son equipos pastorales. Se planifica en conjunto. Y es una estructura de los ministerios, por ejemplo. Tienes el diácono permanente, los distintos ministerios. En la comunidad es que tú vas a un día, no hay locura, y el diácono, que es un campesino que llega con el machete al cinto y botas altas, y eso te reparte la comunión. Que en su cumplidos se han adelantado el proceso sinodal, porque al final el proceso sinodal parece que va a ir por ahí. Te diría que no adelantarse, sino ser consecuentes con el Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo, porque todo eso está escrito. Luego hubo un momento en que nos desviamos de todo eso. O no andramos nunca. Si tú coges el documento de las catacumbas de Roma, así lo conoces. ¿Cuántos obispos dejaron de usar el excelentísimo y reverendísimo? Entonces, tú ves desde la vestimenta, yo podría mandarte un día que quieras fotos de Gonzalo, que tú dices esto es cualquier cosa menos un cura, menos un obispo. Y lo mismo de otros, porque no solamente de Gonzalo. Por ejemplo, hubo un paro, plantón. Estaban tres obispos por un tema petrolero. Estaba Rafael Koch, que seguramente te suena. Sí, el de Puyo. El de Puyo, que es vulgales. Estaba Adalberto, que es un capuchino ecuatoriano, del vicariato de Aguarico. Y estaba Selmo Gassari, que es Josefino, que es brasileño en su convivio. Que está ahora en su convivio. Por cierto, que a su convivio se ha vuelto tu hermano. Volvieron los carmelitos. Han tenido que hacer una reconversión porque ya no están encargados de los vicariatos como estaban antes. Ahora tienen una zona pastoral que el obispo, que fue el que habló con el Papa directamente, para que pudieran volver. Entonces, ahora están en una zona, en una o dos parroquias, ¿no? Y tienen que cumplir el formalismo, digamos, de la elección canónica. ¿Sigue vivo el espíritu de Marañón? En alguna gente, sí. Otra, no te olvides que son ya doce años, trece años. Y en la selva todo crece muy rápido, también muere muy rápido. Pero, sí, la emisora sigue bien, radios y rumbíos. Y bueno, el día del regreso, con presididos por el obispo, hubo en la catedral un acto muy bonito. Lo dimos, lo dimos en la religión digital, fue magnífico. Vamos terminando. ¿Tú crees que el Papa lo va a conseguir? ¿Va a conseguir, al menos? Abrió el camino y yo creo que no se puede cerrar, sin un costo muy alto. O sea, muchas personas, mucha gente, muchos grupos, no te diría si son mayoría o minoría, porque la estructura pesa mucho. O sea, ahora vengo de León, no sé. Ver la catedral de León, es impresionante. Si tú ves la catedral de Sucumbío, no impresiona. Pero ves, tienes menos peso histórico, ¿verdad? Que yo entiendo que no es fácil que te diga la catedral yo mismo. A mí me prohibió, no me dio el permiso el obispo para ordenarme, cuando estaba don Segundo, la Gía de Sierra y Méndez. Me dio la dispensa el Provincial General de los Carmelitas, a los que yo pertenecía, ¿verdad? Pero, piensa que mis compañeros seminaristas se ordenaban con sujetos a la obediencia de los obispos. El yo del superior. Eso va cambiando. Eso ya cambió. Ya no hay los tronos en las catedrales. Un primer paso. Hace poco, en Ecuador, hablaba con un obispo nuevo en Esmeraldas, en la provincia limítrofe con Colombia, y me dice, te invito a mi posesión de la diócesis que me ha encargado. Un señor feudal va a entrar en posesión de la diócesis o asume el servicio de la diócesis. Es verdad, se sigue hablando de toma de posesión. Y me dijo él, gracias por la lección, voy a asumir el servicio de las diócesis. Pero, ¿qué te va a decir? Tú y yo ya hemos vivido esa primavera, digamos, posconciliar. Y después vino lo que vino, vino la evolución. ¿Puede pasar lo mismo? Sí, yo creo que sí siempre. Históricamente ha sido así. Sí, sí. O sea, tú coges el siglo XIX en España que tan mal nos enseñaron en las clases, y uno, por ejemplo, a mí nunca me dijeron que todos los generales y mariscales que perdieron las batallas en América, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Bolivia, esos regresaban todos a España y se les llama históricamente los ayacuchos. Y tú ves que la mayor parte de ellas entraron en todas las asonadas militares. En 1835, le quitaron todos los bienes a la iglesia, suprimieron las órdenes religiosas, y aparecieron nuevas, la mayor parte dedicadas a la enseñanza. Entonces, yo creo que hay una vuelta, periódicamente, lógicamente no es... Esperemos que el péndulo llegue un poco más allá, porque si vuelve otra vez... Yo sí creo que está llegando más allá. Pero que continúe el proceso, yo me da la sensación de que esto es como en aquella época, Francisco sería Juan XXIII, y después tiene que venir, al menos un Pablo VI, porque si volvemos... No, yo creo que definitivamente, aparte de que es mi deseo, que venga otro Papa que siga la línea, pero otro que se ponga en contra, yo creo que no. Por lo menos de frente no se va a poner en contra. ¿Qué crees que hay pasos que se han dado que no se pueden retroceder? San Romero de América es un obispo matado por la derecha, y matado celebrando un misa, y le acaban de enjuiciar el fiscal al que era presidente de la República. Eso ya no se olvida. La Vicaría de Solidaridad en Chile ya no se olvida. No es que se vuelva de blanco o negro, pero yo en eso soy optimista. Yo creo que la Iglesia ya no vuelve a ser lo que era antes del Concilio Vaticano II, ni mucho menos si tuvieras posteriormente. O sea, la autoridad de un obispo hoy, ya casi no tiene ni símbolos. A mí me duele mucho. Un día pasé por Burgos de Alamá, donde estudié filosofía. Llega la producción de la fiesta del pueblo de la ciudad, y salía el obispo con su mitra y su báculo por la calle con diez sacerdotes, y había más de doscientas personas. Mi impresión, y con perdón de quienes escuchan esto, me parecía ridículo, grotesco. O sea, ¿pastores de qué? ¿Dónde está la gente? Y la gente se quedaba mirando como cualquier otro espectáculo. Entonces, yo creo que eso no vuelve. Y uno, yo creo que hay que darle muchas gracias a Dios por la serie de movimientos que aquí, en España, yo lo viví hace cincuenta y cinco años, donde ser cristiano en el mundo obrero era una heroística. Donde había los curas obreros, ¿no? Que causaron, yo creo, un remesón grande que no nos trajo que las iglesias se volvieran a llenar. ¿Para qué queremos que se llenen? Tiene cuestión de leer el Evangelio. Además, como dicen, a mí eso es mucho de los obreros. Poco, rogad que manden más obreros. Pero el negocio es de él, que manden más gente. ¿Por qué sabrá lo que tienen que hacer? Porque dicen, siempre nos dijeron, la vocación es un don. ¿Qué quiere decir que me está dando? Porque si es un don. Entonces, cada uno a nivel individual lo tiene que pensar. Pero también a nivel colectivo. Que perder las instituciones es casi como desnudarse. ¿Por qué? Porque son señales de poder, no de servicio. Y uno puede ver, no sé, uno puede criticar manos unidas. Pero la gente tiene mucho respeto, por ejemplo, por manos unidas. Por mensajeros de la paz o por caritas. O por caritas. Pues la gente dice, ah bueno, esto sí. Porque vengan aquí, conocen más a Jesucristo. No sé, negocios de él. A mí me toca dar testimonio de lo que yo digo que espero. Pues con esa esperanza nos esperamos. Muchísimas gracias, Anastasia. A ti, es un placer siempre venir. A esta casa, que no me la pierdo cada vez que veo. Y encantado de recibirte. ¡Gracias!